...de gran importancia fundamentalmente para la juventud dominicana. Porque lo que se está haciendo en el día de hoy aquí es tratar de rescatar la memoria histórica que nos la están robando. Es evitar que los jóvenes conozcan la verdadera historia porque la mayoría de los jóvenes que están aquí hoy y hasta los profesores conocen muy poco de lo que sucedió aquí en Pedro Sánchez en el año de 1963, específicamente un 28 de noviembre. Cuando en esas montañas se levantó un grupo de jóvenes entre ellos Orlando Marzada con apenas 18 años, Roberto Hernández con apenas 16 años, y Ñayo Candelario, un campesino ejemplar de aquí, de Pedro Sánchez. Y por qué se levantaron como un joven que estudiaba en un liceo siente la necesidad, la obligación de recurrir, de comprometerse con la historia y con la patria cuando se encenaron las libertades de nuestro pueblo conquistado a base de sangre, de sudor y de lágrimas después de haber tenido una dictadura de 31 años. Y ese Orlando Marzada no vaciló un momento con apenas 18 años, es decir, presente para levantarse, para conquistar la libertad del pueblo dominicano. Y tampoco vaciló un momento cuando las tropas norteamericanas en 1965 invadieron nuestro país con 41.000 marines y dijo presente y se enroló en Ciudad Nueva con los gloriosos militares constitucionalistas. Y ese lógico gesto lo situó apenas con 20 años como un dirigente político nacional que el 14 de junio lo envía a China a formarse política y militarmente y allí comprende la necesidad de impulsar la concientización de los dominicanos principalmente a los campesinos. Y cuando le dieron la tarea de irse a las flomas nuevamente en una región que no era la de él en San José de Ocoa allí se fue a trabajar con los campesinos como dijo un compañero anterior Sembrando Papa pero Sembrando Papa era la forma de poder ligarse a los campesinos y decirles que si no es posible la organización de los campesinos no van a lograr los derechos de ellos y del pueblo y por eso entonces tiene tanta trascendencia el que los jóvenes conozcan a Orlando Mazzara para que conozcan el deber que tienen todos y cada uno de ustedes porque el futuro el presente y el futuro del país está en los pobres o acaso Juan Pablo Duarte no se integró a la lucha por la independencia siendo un adolescente pensaba en la patria pensaba en el futuro de su país no en el reggaetón no en la música que no ha transculturizado que no ha enajenado que no lleva a pensar en que el futuro está en otros países y no luchamos por hacer del nuestro el país que soñó Juan Pablo Duarte próspero y feliz por eso en esta breve intervención quiero dejar a los profesores y a los estudiantes vulgar en la historia porque quien no conoce su historia está obligada a repetirla y por eso señores Orlando Basara es un faro de luz para los pobres ñayo Candelario es el guía del movimiento campesino como fue Viterreca y Mamatingó es hora en que se está vendiendo la patria por pedazos se está enajenando la soberanía no están robando nuestros derechos es hora entonces de que recapacitemos y sepamos que este país es de nosotros y debemos defenderlo así se honra a Basara a Guarte y a todos los héroes de la patria muchas gracias 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 gracias